Música Bueno amigos antes de empezar este video quisiera mandar un saludo a Lucas Games Lucas GNU Games Y pues es un colega acá de Youtube Él sube videos de Linux especialmente de Gaming Y pues algunos meses anteriores él me había hecho una donación de un euro Y pues yo le agradece en un video Y pues él luego me escribe que lo disculpe que se había equivocado Y yo pues a mí igual gracias o sea es un euro Que él me quería dar era 10 euros por Paypal Y pues me ha mandado ahora 10 euros por Paypal Así que pues quería agradecerle a él de verdad Muchísimas gracias Lucas Por tu apoyo La verdad pues lo agradezco Lo agradezco bastante Así que bueno amigos suscríbanse al canal de Lucas En la descripción van a tener el link de su canal Y pueden checar Tiene juegos bastante buenos Y pues está bastante activo en esto de Linux Y sobre todo en el gaming Que es lo que más nos gusta a nosotros Y bueno pueden mirar sus videos Ok Y bueno nada Empezó Y bastante sencillo Donde les voy a mostrar Como poder este Asegurar Sus archivos Como comprimirlos En Linux Y colocarle una contraseña Para que permanezcan seguro Bueno lo primero que vamos a hacer Es abrir la terminal Generalmente El archivador El manager de archivos Ya viene instalado por defecto Pero si no viene instalado por defecto Lo que vamos a hacer es escribir En la terminal El siguiente comando Sudo apt D-get Install File Roger Presionamos nuestra contraseña Y pues como ven ya yo lo tengo instalado Entonces una vez tengamos ya instalado El sector de archivadores Bueno Yo tengo acá tres archivos Los cuales quiero comprimir Pero que tengan una contraseña Bien sea para que los archivos permanezcan seguro Por privacidad O también a veces que queremos subir algunos archivos a Mega Y a veces porque tienen copyright O es algún juego Pues este El archivo es eliminado Entonces una manera de asegurarnos Que nuestros archivos estén seguro en la nueva Y que no lo vayan a eliminar Pues le agregamos una contraseña Al archivo comprimido Entonces Yo Voy a seleccionar todos estos Y voy a darle donde dice compres O comprimir Luego se me abre acá un menú Entonces selecciono .ship Aquí le coloco el nombre Que yo quiera que tenga el contenedor Y luego la carpeta donde quiero que se guarde En este caso los voy a dejar tal cual están Y luego aquí otras opciones Y aquí vamos a escribir la contraseña Que nosotros querramos Ponemos nuestra contraseña Y luego damos click donde dice create Presionamos Y el automáticamente ya nos genera el archivo .ship Ahora lo abrimos Y como ven acá nos aparecen unos candaditos Lo que quiere decir pues que los archivos están cifrados O tienen una contraseña de seguridad Vamos a eliminar estos Y como ven acá Si le damos donde dice extraer aquí Él nos pide automáticamente una contraseña Dice se requiere una contraseña Entonces la escribimos Y ya podemos utilizar o hacer uso nuevamente de nuestros archivos De manera pues fácil Y bueno este es un método que pues es bastante fácil de hacer Y pues espero les sirva Espero pues les ayude Y bueno nada Esto sería todo por el video de hoy Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!